¿Cómo están amigos? Nos encontramos en Playa de Carmen esta noche de viernes junto a Julio Palacio ¿Cómo están maestro? Bien maestro, aquí estamos súper bien esperando ya para poder salir a escena para entregar todo lo mejor de Julio Palacio y el señor de la cumbia así que preparados para esta noche Vienen con toda la banda aquí están todos los chicos están todos ya descansando, concentrándose hoy día están acá en Rancagua mañana ¿dónde están? Mañana estamos en Puerto Montt estamos celebrando una radio local de allá que es Tropical Estéreo así que estamos, de allí nos vamos al aeropuerto y aeropuerto de Puerto Montt mañana estamos en Puerto Montt ¿Cuáles son los clásicos de esta noche? Los clásicos de siempre Agua que no has de beber, que es loco loco La peineta Hay otros temas, que te coma el tigre La burrita ¿Al director le dicen el tigre? ¿Tú lo que quieres es que te coma el tigre? ¿Que te coma el... no, no, no No, bien, pero todos los temas clásicos para que la gente baile y lo pase bien y disfrute El ambiente ya se está armando, usted ya lo vio está el equipo instalado, ya está llegando la gente, la pista ya está moviéndose ¿A qué hora más o menos salen a escena? Bueno, aproximadamente tipo 2 de la mañana por ahí vamos a estar saliendo de escena para que la gente, mientras cantan karaoke así que ahí se divierten un rato y después venimos con el bailable de nosotros Ya, pues, Julio, le dejamos aquí el escenario suyo está preparándose con los muchachos y nosotros deseamos un buen viaje a Puerto Montt y que salga todo a su río Muchas gracias y un saludo a la gente de Playa del Carmen la gente de Machalí, de Rancagua así que todo a pasarla bien en esta noche de día a viernes, ya para día asado así que a ponerle bueno Listo, muchas gracias, estén muy bien también Chau, chau